buen día profesora a los compañeros bendiciones para todos a mí me tocó el postre el arroz con leche ahora estoy colocando dos tazas de agua 250 gramos de arroz está hirviendo después voy a ir agregándoles los ingredientes por 15 minutos va a hervir esto por 15 minutos este va a hervir bueno pasaron los 15 minutos luego me fui agregando leche leche condensada crema de leche y al final este le puse le doce de canela y aquí está el resultado yo ya puse el chancho en mi caso estoy haciendo en la cocina y enseguida voy a ir preparando ya la harina de maíz vamos a dejar que se cocine en mi caso dije mucho porque ya va a ser mi almuerzo le vamos a almorzar esto por eso la cantidad de carne a mí me toca el milato tradicional que es la polenta yo ya acá agregué ya mi manteca con mi cebolla estoy regalando bien luego le voy a agregar mi taza de leche voy a esperar un ratito para ir agregándole de a poco mi harina de maíz le pongo un poco de sal fina voy a esperar un ratito para que hierva y luego ir agregando la harina de maíz de a poco bueno acá ya tengo ya mi contenido que es puse la cebolla, la manteca, la leche y ya está hirviendo entonces ahora voy a ir poniéndole de a poco mi harina de maíz luego de esto voy a dar el último voy a poner mi queso y luego ya les mostro mi coleta ha terminado hola mi nombre es maria catalina soto y me tocó hacer su abu y acá tengo los ingredientes para mi caldo y ahí poniéndole a poco para mi caldo tengo tomate, ajo, cebolla, locote, zanahoria, zapallo y acá tengo para mi sopa, carne molida, harina de maíz, pimienta y un huevo buen día profe, cómo están compañeros, soy Mirta, me tocó cocinar sopa paraguaya acelera un poquito el proceso por la cremura del tiempo ya en mantequé mi asadera, acá puse en la batidora 6 huevos ya también le puse una cucharada de polvo de hornear y voy a continuar mi preparación en este caso voy a utilizar la cebolla licuada porque mis hijos no toleran la cebolla en rodajas voy a hacer mi mezcla una cebolla piqueta voy a ir poniendo mi leche, que es un litro de leche también utilizo manteca, en este caso manteca derretida 250 gramos tengo mi harina de maíz que voy a ir echando de a poco voy a ir dando bolsa a esto, para que pueda compasar todo muy bien voy a colocarle mi sal una cucharada esta tía está bien compactado, voy a ir colocando tengo 800 gramos de queso derretido o hundido como quieran o prefieran llamarlo mi horno ya tengo precalentado esto voy a tener acá voy a dejar reposar un rato y como les dije voy a poner en mi asadera y llevo al horno y hey baby let me see it i just wanna eat it baby let me see it baby let me see it chale be baby let me see it bien picado. Inclusive una cucharadita de sal que ya le puse ya también, le voy a agregar un poco más. También le voy a agregar pimienta molida, una cucharadita le voy a agregar. Esto le hace más sabroso a nuestro cizano. También le voy a agregar un poquitito de albahaca que también le va a ser muy rico y sabroso también a nuestro preparado. Ya está. Ya tiene el limón, le voy a agregar un poco más para que le pueda penetrar mejor. Ahí está. Y ahora ya está lo preparado para todo esto. Bueno, bueno, aquí está. ¿Cómo está? Sí, yo tengo que preparar este juguete. Ya tengo ya mi sancho ya todo cortado. Y ya mis condimentos, que está la sal, todo lo tengo. Y ya tengo que tener la cuillitina, ahora ya sazonar todo, para poder este juguete ir metiendo ya en el horno para que pueda cocinar. Luego tengo que terminar de hacer todo cocinar para que este juguete ir metiendo. Y después ya voy a poder hacer una preparación completa. Ya estoy, tengo la sal. Voy a poner un poco de ajo para que pueda tener más gusto y aroma el chancho este que voy a cocinar. Voy a poner un poco de ajo para que pueda tener más gusto y aroma el chancho este que voy a cocinar. Porque el ajo es muy importante. El ajo hay que consumir. Buenísimo es el ajo. Entonces. Buen día, antes que nada, yo soy Angélica María Angelica Farentín. Hoy es mi primera práctica teórica. Elegí el tema de polenta de choclo. Y comienzo con estos ingredientes. Estos ingredientes son una cebolla, nuevas figas de choclo. Yo, por ejemplo, la encontré en las figas de choclo y compré lo que es el choclo en grano. El procedimiento es rayar los choclos, pero yo en este caso voy a licuar. Dos cucharaditas de aceite, sal a gusto y la leche es para poder licuar, para poder procesar mi maíz. Agrego aceite, dos cucharaditas, para poder rehogar mi cebolla. Le agrego la cebolla y este voy a ir rehogando de a poco, cocinando de a poco. Acá estoy rehogando la cebolla. Ya está, como se dice, a punto de caramelo. Ahora le voy a agregar lo que es el choclo que licué la pasta. Y este estará como de 5 a 10 minutos, dependiendo como va haciendo el fuego, ¿verdad? A fuego lento, para que se vaya cocinando el choclo. Vamos a dejar, voy a ir revolviendo mientras voy cocinando. Este ya va, ya va cocinando porque la masa ya se está poniendo más consistente. Ya es más, más pesada. Y entonces ya esto está a punto de estar. Yo por decisión decidí ponerle queso paraguay, abundante queso paraguay, para así el sabor mismo sea diferente. Esto ya está terminado. Este es lo que es mi tema, ¿verdad? Esta es la polenta de choclo, tiene abundante queso. Y esta es mi idioma. Muchas gracias, agradezco a Sina Focal por el privilegio de poder ser una de las naves. Por poder estudiar y poder aprender más, para que el día de mañana pueda abrir mi propio negocio. Gracias, profesora. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Liz Paola Gómez. Bueno, a mí me tocó hacer guiso con carne y con fideo. Acá tengo los ingredientes previamente cortados ya. Tengo una cebolla, tengo tomate, tres. Tengo la carne también. Ajo, perejil, laurel, el aceite, igual que ya está precalentado la olla. Y también tengo un pimiento verde. Bienvenido, no, nada. Perfecto. Bienvenido, tío, un poco de choclo. Bienvenido, tío. Bienvenido, tío. Bienvenido, tío, 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 que ya está llorando... Tío, que ya está nele. Vamos a pasar, tío, que ya está nada. Bienvenido, pero vamos a pasar. Tío, que ya está llorando. Buenas tardes, vamos a pasar. Questa llorando el cuchillo que ya está en la calle. Muchas gracias. Vamos a pasar.